Los fans de la mítica banda de rock británica Oasis vibraron este lunes con mensajes de Liam y Noel Gallagher alimentando los rumores de un regreso juntos a los escenarios 15 años después de su separación. Los dos hermanos publicaron la noche del domingo al lunes el mismo clip de 11 segundos en las redes sociales con un solo mensaje 27 08 24 8 de la mañana. 30 años después del álbum Definitely Maybe publicado el 29 de agosto de 1994 que lanzó a Oasis a la fama cabría esperar el anuncio de su vuelta este martes, el posible regreso de la banda apareció en la portada del Sunday Times el domingo. Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, darán grandes conciertos en Londres y en el Girón Park de Manchester en 2025, escribió el periódico citando fuentes de la industria musical. Después de años de disputas, otro altercado en el verano de 2009 entre Liam Gallagher y su hermano Noel, guitarrista y compositor de Oasis en el festival parisino rock insane, llevó a la separación de la banda formada en 1991 en Manchester. Desde entonces, los hermanos enfrentados intercambiaron críticas a través de las redes sociales o la prensa, antes de una relativa calma en los últimos tiempos, dando a los fanáticos esperanzas de una reconciliación.